Barrio Popocas, Barrio Popocas Esto es Fondo Sur, presente y pasado cadista Pero pienso que hoy ha sido la culminación de esta racha negativa y pienso que hoy ha sido todo sensacional ¡Gol, gol, 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 gol de la cuarta temporada. Yo soy el Pareja y vamos a darle caña a este pedazo de programa. Bueno, aquí estamos una semana más. Número 25, Fondo Sur, presente y pasado que ha visto temporada número 4. Y esta semana tenemos un pedazo de programa cargadito, cargadito de cosas. Como ya sabéis, podéis escuchar nuestros programas que están puestos en iVox y en YouTube. Tan puesto como estaba en nota que le compró por 50 pavos una camiseta en un jugador del Málaga mientras terminaba el partido. Una corgaera. Bueno, antes de que se me olvide, esta semana tenemos un programa potentísimo, pero no me puedo olvidar que ya me olvidé en su momento de agradecer a nuestro colega Jordi de los Yellow Warriors porque la semana pasada tuvimos esa estupenda charla con Andrés Fleurkin que compartí con nuestro amigo José Carlos de futbolero Waltrapa que podéis ver tanto en mi canal como en el suyo. Y bueno, esa estupenda charla que si no es por el colega Jordi de Yellow Warriors no conseguimos el contacto con el gran Fleurkin. Así que os recomiendo tanto que vayáis a ver la entrevista como que escuchéis los Yellow Warriors. Y de aquí le digo a Arcadi que llame ya a los Yellow Warriors a la previa de Arcadi. Que se dé ya de mala manera y de batucado y de cosas. No me lío más y bueno, vamos a darle caña a los resultados de la semana que tenemos pleno de derrotas. ¡Vámonos! Bueno, resultados de la semana. Pleno de derrotas gordos. ¡Puf! Vaya ruina de semana para el ámbito cadista. Vamos a empezar como siempre por el fútbol masculino. Segunda Federación, Grupo Cuarto, el Cádiz Mirandilla esta semana jugaba en casa contra el Orihuela. Partido que no era fácil porque el Orihuela está metido en puestos de ascenso en esta categoría. Cádiz Mirandilla 2, Orihuela 3. Nada, nos dan la vuelta al partido. Un partido que iba ganando 2 a 0 el Cádiz Mirandilla en la primera parte y en la misma primera parte el Orihuela empata con dos penaltis y en la segunda parte ¡pum! 2 a 3. Se complica la cosa, se complica mucho la cosa. ¿Por qué? Porque el Cádiz ya entra en decimocuarta posición que es posición directa de descenso. Se queda a un punto del playout y se queda a cuatro puntos de salida del descenso. O sea, ya está la cosa chunguita, chunguita con Tomati. La semana que viene el Cádiz viaja a Cartagena para jugar contra el Cartagena B, equipo que está último en la clasificación con 20 puntos. Aquí quedan pocos partidos, ¿eh? Aquí quedan tres partidos. Queda el Cartagena B, queda el Atlético Antoniano en casa, el único partido en casa y después el último partido de liga contra la Unión. El Atlético Antoniano está en novena posición y la Unión está en... La Unión está en décimo segundo. La Unión es el equipo que está por arriba ahora mismo que rompe el descenso. Es el equipo que está con 39 puntos. O sea, vamos a ver, ahora mismo, si el Cádiz no es capaz de sacar los nueve puntos, por lo menos los puntos contra el Cartagena B y después jugárselo en la última jornada contra la Unión, si no es capaz de sacarle puntos al Atlético Antoniano, que no se juega un carajo. Así que, bueno, esperemos que... esperemos que no nos vayamos a tercera. Esperemos que no nos vayamos a tercera. Y que esto le sirva también un poquito de espabilar al Cádiz, al club en general, ya no al Mirandilla, sino al club, y que empiece a reforzar y a echarle un poquito de interés a la cantera, ¿eh? Que la tenemos abandonadita y hay un montón de futbolistas de la provincia que no están jugando en el Cádiz, están jugando en otros equipos y nosotros no sé a dónde carajo estamos mirando. Bueno, pasamos ahora al fútbol femenino en la tercera federación, en el grupo cinco, esta semana, el Cádiz, pues, jugaba fuera de casa contra el Granada B y el resultado así es de Granada B. Uno, Cádiz cero. Bueno, una derrota ya intrascendente, como decimos toda la temporada, porque aquí ya hay dos equipos que se juegan el ascenso. El Cádiz mantiene la quinta posición con 45 puntos y aquí quedan también cuatro partiditos de liga. Cuatro partiditos de liga que simplemente nos pueden servir para ganar alguna posición o perder alguna posición, pero como ya llevo diciendo toda la temporada, este equipo está preparado para el año que viene ser el mejor equipo de esta categoría y ascender, que es lo que se merece este club y estas jugadoras. Así que estaremos pendientes y pronto vamos a intentar hablar con alguna de ellas cuando se acabe ya la temporada, ¿vale? Volvemos al fútbol masculino, a la segunda división B del fútbol sala donde nuestro Virgili de Cádiz esta semana jugaba fuera de casa contra el pozo Ciudad de Murcia. El pozo Ciudad de Murcia 10, Virgili de Cádiz 0. Pedazo de paliza que le ha metido el pozo al Virgili. La verdad es que me parece demasiado bultada la derrota. El pozo está en cuarta posición, no se va a jugar ni nada para ascender, pero bueno, hay una gran diferencia de ahora mismo entre esos dos equipos y ha quedado plasmá en este resultado. Aquí quedan cuatro partidos también. El Virgili ahora mismo está nueve puntos por encima del descenso, con tres puntos que saque, está salvado. ¿Qué pasa? Que queda un final de liga acojonante. La próxima semana es el derbi Virgili y Jerez Deportivo. El Jerez Deportivo está segundo. Después jugamos contra el Social Energy que está quinto. Después nos visita el Zambupinatar que es el primero y el último partido es contra Albacete que es sexto. Está la cosa complicada, así que esperemos que consigamos los tres puntos o que no nos haga falta conseguirlo porque los demás fallen y que mantengamos esta categoría que tanto nos ha costado conseguir. Y bueno, en primera división, pues como ya sabéis, pues esta semana jugamos contra el Barça y perdimos cero a uno. Vamos a repasar este partido también contra con contra no. Vamos a repasar este partido con nuestro invitado de la semana. Vámonos con él. Solamente digo que esto se lo dedicamos a la afición de Cádiz, que es una afición de primera. Bueno, y como ya sabéis, por cada semana invitamos a alguien relacionado con el cadismo y esta semana en Fondo Sur, Posca, presente y pasado cadista, el número veinticinco de la cuarta temporada. Por cada temporada tenemos un roteño y esta semana ya nos venía faltando. Bueno, y quién mejor que tener a un roteño histórico del cadismo como es Manolo Villalba. Manolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Bueno, aquí encantado de saludarte y agradecerte que estés con nosotros echando este ratito de fútbol y de historia cadista. Pues gracias por el saludo, pero yo siempre que me han llamado para algo del Cadio o Peña o algo del Cadie, he estado siempre a disposición de ellos cuando o de vosotros cuando me habéis llamado. Bueno, del tirón, antes que se me olvide, agradecer a Juan de la Peña del Camaleón, que siempre está a disposición y ha conseguido el contacto y nos ha puesto aquí los medios por delante para que podamos estar teniendo esta charlita. A Juan, que es un fenómeno, este tío es un fenómeno. De la Peña del Camaleón. Bueno, Manolo, ¿a qué te dedicas hoy en día? Pues hoy ya he jubilado, fíjate. Hoy ya he jubilado, pero vamos, tengo una empresa pequeñita, autónoma de aquí en el pueblo, que en el cual vivimos lo que es mi CEO y yo, que es de productos congelados y venta de hielo. Ajá. ¿Y sigues teniendo alguna relación con el fútbol de alguna manera? Bueno, en relación con el fútbol, yo soy socio del Cádiz. Bien. Yo soy socio del Cádiz, voy en los partidos más o menos con mi hijo y dos nietos, y dos nietos a ver el Cádiz. Alguna vez falta alguno de ellos y ya sea acopla algún que otro amigo o otro familiar o mi mujer, ¿sabes? Pero vamos, soy, solo veo, si no lo veo en directo, es raro que no vea los partidos, pero vamos, soy socio del Cádiz con tres más de mi familia. Claro. Bueno, o sea, que sigue, sigue al Cádiz hoy en día, ¿no? Estás, sigues ligado al cadismo. Hombre, tengo, tengo gente conocida ahí dentro, mayormente aparte de que esté con la peña del camaleón de aquí de Rota, que nos encontramos allí en la talidad del estadio, pues, hombre, a Pepe Mejía, a Paco Baena, que sobre todo Pepe Mejía, que es el que más ligado está ahí en conjunto con Paco Baena, y luego algún que otro directivo como Pepe Mata o algo así, que nos conocemos bastante bien. Claro, gente que llevan el club toda la vida, también. Toda la vida, toda la vida, como el Cádiz nadie. Claro. Manolo, ¿y qué te parece esta difícil temporada en primera división? Bueno, la temporada es que la verdad no se ha empezado bien y ese ha sido el hándicam de una cantidad de partidos que se ha ido pasando jornada tras jornada y que no se ha dado a lo mejor ese paso que se ha dado quizá un poquito tarde en cuanto al rendimiento que se esperaba del equipo, ¿no? El equipo ahora parece que creo yo, creo yo, a mi forma de ver poco entender, que está un poco mejor que antes o bastante mejor que antes, pero quizá con un poquito de retraso. Sí, yo coincido contigo, ¿no? En esos partidos que no se le han dado capa a la importancia que requería y que hemos dejado capa a algunos puntos que hoy lo estamos echando de menos. Pues la verdad es que sí, porque yo creo que tanto tú como todos los aficionados, incluso quizá también los propios jugadores, que son los que más echarán en falta ahora porque ahora a los aficionados nos duele mucho lo que es el equipo, pero indudablemente los más afectados, aunque parezca mentira, son los propios jugadores. Claro. Aunque cuando surge cositas así, pues a veces se reacciona un poquito tarde, como creo que esta temporada. Esperemos que no sea tan tarde como todo el mundo pensamos y que como siempre lleguemos por lo menos vivos al último minuto, ¿no? Que es donde más o menos creo que somos especialistas. Bueno, yo supongo que ganando los tres partidos, porque quedan siete partidos, ¿no? Cuatro fuera y tres en casa. Entonces, yo creo que si ganamos los tres partidos que nos viene aquí en casa, suponiendo que si tenemos suerte, porque los partidos de fuera no son tan fáciles, porque el Girona, el Madrid, o sea, que son el último partido que quizá ahí nos podamos jugar un poco si ganamos los tres partidos de casa que es el Almería. Almería. Yo creo que hay un poquito, que todavía un poquito de vida tenemos. O sea, no es que tengamos muchas, pero sí, probablemente tenemos que luchar por ellos. Si ganamos los tres de casa el último partido en Almería puede ser muy clave. Bueno, vamos a ver. Esta semana jugamos contra el Barça, perdimos 0-1. Un Barça que tampoco, que bueno, que venía pensando también en otros partidos, pero aún así saca un equipo competente para pelear y ganar el partido. ¿Qué te pareció este partido? Bueno, el partido, la verdad, aunque el Barcelona saliese con un equipo que quizá no es el habitual en ellos, pero está hablando del Barcelona, un equipo que es de los más grandes, uno de los más grandes de Europa, que cualquier chaval que salga en el Barcelona, por muy joven que sea, es el Barcelona. Entonces, su calidad debe de tener para jugar. Aunque pienso que se salió un poquito como con miedo a no perder el partido al principio, un poquito ahí titubeando, pensando mucho que si era el Barcelona y tal y cual, pero el partido en sí, yo creo que que fue a lo que vino el Barcelona. Como ellos querían jugar a pasar el tiempo, encontrar su oportunidad, que la tuvo en ese gol, aunque luego hubo otra que sacó el, no sé, el defensa que fue del medio, debajo de la portería, pero que también es verdad que antes se hizo un paradón el portero del Barcelona que pudo haber sido el 1-1, que hubiese sido ese puntito maravilloso para nosotros. Hubiese sido perfecto, es verdad que el Cádiz no hizo un mal partido. Estaba jugando contra el Barça y siempre hay ese hándicap de diferencia entre una plantilla y otra, pero bueno, el partido no estuvo nada mal de cara a la esperanza de lo que nos queda por delante. O sea, que bueno, yo creo que salimos un poco reforzados, ¿no? Aun perdiendo el partido, salimos un poco reforzados de cómo el equipo se plantó. Hombre, el equipo, creo que te he comentado un poquito antes, creo que ha mejorado bastante con este hombre. Lo que pasa es que está un poquito tarde. Ha salido este último partido, yo creo que un poquito, algo ha sido parecido a como era con el anterior entrenador, sino quizás con un poquito de miedo, ¿no? A perder el partido, a no hacer las cosas bien, aunque es verdad que el que tenía por delante era el club de fútbol a Barcelona. La verdad es que el Cádiz ha mejorado mucho y hay que tener mucho a fe en estos señores, en estos jugadores, para ver si nos da la ilusión de poder seguir viendo y continuando viendo al Cádiz en primera edición por la temporada que viene. Digo, Manolo, ya que estamos hablando del Barça, tú jugaste contra el Barça de Cruyff, pero el Barça de Cruyff, jugador. Sí, sí, yo era el capitán del Cádiz, el capitán del Cádiz, el año del ascenso ya era el capitán del Cádiz y en primera edición, pues ya también, o sea, el año, el primer año de la historia del Cádiz, pues era capitán del Cádiz Club de Fútbol, del Cádiz de mis amores. O sea, que tú tienes que tener esas fotos de los capitanes en el Cádiz con Cruyff, que me imagino que sería el capitán de ese Barça. Sí, era Joan Cruyff, la tengo con Cruyff, la tengo en aquel entonces Miguel Ángel, portero del Real Madrid, o sea, Gruceta, que también era ahí. O sea, una serie de jugadores muy buenos con Chesu Rojo, con todo, o sea, que había buena gente en esa época. En esa época, buenos máquinas. Buenos máquinas. Entonces también, ya en esa época que había firmado Miguel y por el Barcelona, para el año antes, que llegamos a Cádiz los dos juntos, Miguel y yo, el de Ceuta, y yo de aquí derrota. Ya vamos junto aquí. ¿Por qué? Tú debutas muy joven. Yo debuté, tendría 16 años escasos. Correcto, 16 años me figura aquí en la temporada 70-71. Sí, yo con 16 años era ya jugador y jugaba, o sea que, y ya pues, hasta que me hice el que llevaba más tiempo en el Cádiz teniendo 21 años, 20 o 21 años. Sí, sí. Aquí, con 23 años ya era capitán en primera división y bueno, y antes había estado, pues eso, desde el 70, pues en segunda división jugando casi todo. Casi todo y metiendo un montón de goles. Ahí me han hecho varias biografías, gente de señores como Amarillo, no sé si lo recuerda, y ya soy compañero vuestro en radio. Y neto, y me llevan hasta un pequeñito libro, una pequeña historia y todo eso, bastante bonita que se tiene aquí en el recuerdo. Bueno, y Manolo, ¿cómo fueron esos años del Cádiz de segunda división y ese primer ascenso? Porque además, recuerdo que, bueno, recuerdo, yo no lo viví, yo lo recuerdo por la historia, por lo que se cuenta en el cadismo y sobre todo por lo que tú has dicho, por las grandes biografías y historiadores que hay, pero tú metiste los dos goles del Tarraza. Sí, metí, y también los dos goles, los dos primeros goles, esos fueron los dos goles, el ascenso, ese fue el ascenso que fue, que eso es, no se puede olvidar jamás, el último partido en casa con el Tarraza, eso fue increíble. Y luego también el primer partido de Liga, que también me marqué los dos goles. Contra el Rayo Vallecano. Contra el Rayo Vallecano. O sea que, tuve buen debut, luego las cosas pasan, sale de casa, las cosas empiezan bastante bien, cuando me fui para Sevilla con el Betis y luego el Atlético de Madrid y eso, pero al romperseme la pierna, pues ahí ya todo fue siendo diferente. Claro, eso es algo que te, una lesión que te ha acompañado toda tu vida. Hombre, es una lesión darte cuenta, una patada en Murcia que me dieron en la rodilla y me rompieron la rótula y estuve bastante tiempo sin poder estar actuando y ni los fisioterapeutas ni nadie, me curó la playa, el oleaje de la playa fue el que me curó la pierna, la rodilla para poder doblarla, porque era imposible. Pues había tenido una lesión bastante, bastante grave. Claro. Tente cuenta que en esa época era el seleccionador, era la disclao cubala y llegó a convocarme en alguna preselección ahí en Madrid con los nacionales y en ese momento fue cuando la lesión. Eso creo que era para el Mundial de Argentina. Para el Mundial de Argentina, exactamente. Ya había ido yo varias veces con jugadores del Betis, como había sido Julio Cardiota, Gordillo y Biosca, que éramos los tres que íbamos entonces, ellos me esperaban en Sevilla e íbamos para Madrid. También una buena cantera de ese Betis. Tampoco era mala. Tampoco era mala. Darte cuenta de los jugadores de los tres que te he inventado. ¿Sabes? ¿Y quién ha sido probablemente el mejor jugador con el que tú has compartido equipo? Bueno, he tenido grandes jugadores, muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Yo no quiero ni de hoy ni del año, pero veo que había más calidad o quizás otra clase de jugar al jugo, otra forma de jugar al jugo. Pero para mí había más calidad antes que ahora, quizás a lo mejor por táctica, a lo mejor, no sé. También te digo una cosa, el terreno de juego de hoy no lo teníamos nosotros, ¿eh? Ojalá. 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 Pero vamos, he tenido jugadores muy buenos, muy buenos, muy buenos. Porque aventarte a uno solo sería una tontería, habiendo tenido al lado muchísimos compañeros, tanto jugando al fútbol como persona, maravilloso, ¿sabes? Claro. Y porque después estuviste en el Atlético de Madrid y ahí también me imagino que habría una plantilla, porque el Atlético de Madrid al final siempre es un histórico. En el Atlético de Madrid, yo tengo la foto aquí en casa, pues, estando jugando con Dirce, con Rubén Cano, con Arteche. O sea, gente con Marco Alonso, que ha fallecido hace poco. O sea, que Arteche también creo que ha fallecido también. Pero Cierra, o sea, había gente también de cierta categoría leal, o buen. O sea, muchos jugadores buenos. Muchos jugadores buenos. La mayoría de ellos eran internacionales también. Claro, hombre. Final Atlético de Madrid, ya te digo, un equipo porque siempre ha sido de los grandes, ¿no? De los grandes, sí. Es un equipo que ahora ha sido toda la historia, excepto un año loco que tuvo ahí, que creo que descendió. Pues, pero vamos, ha sido siempre, y no creo que vaya a fallar nunca, uno de los grandes de España, ¿no? Bueno, ya que estábamos hablando de la diferencia del fútbol, ¿no? De la calidad de antes, de la táctica de ahora, o las individualidades. ¿Qué te parecen los jugadores que juegan en tupo, que juegan hoy en la posición que tú jugabas, de extremo derecho, ¿no? Bueno, el termo derecho, bueno, parece ser que ahora están dándole un poquito de más libertad, porque cuando una línea se rompe, esto de jugar, por ejemplo, yo te la doy, tú me la das, y llega la defensa y para atrás, es muy bonito, pero a la hora de que se está llevando para hacer otra vez, es que los delanteros tienen que intentar pasar la defensa, para hacer peligro, igual. Y el caso Vinicius, el caso de Rafinha, o sea, jugadores hacen que sean de uno contra uno, que rompe una línea y entonces es el romper esas líneas lo que hace ganar los partidos, ¿me entiendes? Claro. Luego ya, lo demás ya, se mete goles, pero cuesta más trabajo, cuesta más trabajo. Claro. Sin romper líneas, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Bueno, Manolo, yo he visto aquí que tú vienes del Rota. Sí, del Rota. ¿Por qué? ¿Rota? ¿Tú qué te decantas, por Rota o Roteña? Bueno, los dos son de Rota. Lo que pasa es que yo salí del Rota, entonces la Roteña no estaba, y entonces pues yo he salido ahora mismo afición y esto al otro. Hombre, he salido del Rota, soy del Rota, pero vamos, también la Unión Deportiva Roteña es equipo de aquí de mi pueblo y es un equipo admirable también. Eso es que yo esa pregunta se la hago a los Roteños y la mayoría me responden lo mismo. Tienen el equipo, pero los dos son derrotas y al final hay cariño por los dos equipos y eso está guay, que haya una competencia, que haya esa competición, pero que haya también amistad y haya... No, eso es lo último que se debe de perder, que pelea entre uno y otro, pelea en el campo cuando te enfrentas entre ellos, pero luego... Rivalidad deportiva, pero luego en el bar la cervecita. Ahí está. Y la otra pregunta que yo le hago a los Roteños es, ¿las pizzas con o sin mayonesa? ¿Las pizzas? Sí, las pizzas de Rota. Yo las quiero sin mayonesa, la verdad. Vale, vale. Yo las quiero sin mayonesa, pero con muchos ingredientes. Vale, bien petadita. Bien, bien. Yo creo que es algo que siempre me ha sorprendido, lo de la pizza con mayonesa y la he probado y me ha gustado. Y me gusta que la gente, pues me gusta preguntarle a la gente de Rota. Y bueno, no quería dejar pasar la ocasión. La verdad, la verdad es que no es por nada, pero las pizzerías de Rota son quizás las mejores, porque igual que de Rota nos vamos, por ejemplo, a Sipio, a San Lucas, a comer pescado frito, que aquí lo hay también. Pero aquí la gente de afuera viene, se llena el pueblo los fines de semana para comer la pizza de aquí de Rota, ¿sabes? Gran calidad, gran calidad. Sí, sí. En eso sí. Bueno, Manolo, que ya para ir finalizando, ¿qué relación tienes con el club? Aparte de, como me has dicho, con algún directivo, es futbolista, pero ¿se acuerda el club de los jugadores? Bueno, pues yo la verdad que te digo, yo con los que conozco, conozco a Vizcaí, conozco a todo esto, pero yo he visto una cosita hacia mi persona un poquito fea, aunque yo al Cádiz lo amo y lo voy a creer hasta que muera. Yo en la entrada del Carranta había una foto, así de Azulejo, lo que sea, que era de Manolo Villalo cuando era el primer ascenso y me veía, ¿no? Y me veía. Ahora no me veo por ninguna parte. La han quitado. Me la han quitado. Luego hay otra que, por ejemplo, a la puerta de Paco, que es un fenómeno, la época de Mágico, o sea, todos son... La verdad que todos ellos se lo merecen. Pero luego hay también unas fotos en una escalera de gente, o sea, de señores que han pertenecido al Cádiz, que del ascenso y todo eso, y ahí no me veo yo, habiendo sido el capitán, habiendo sido tanto tiempo, y había otros señores que se lo merecen, pero que yo creo que también me lo merezco. Que tú también te lo mereces, claro que sí. Bueno, pues mira, es una cosa a tener en cuenta, y bueno, yo es que me gusta también preguntar eso, porque hay muchos clubes que no se acuerdan de sus leyendas, porque al final, pues bueno, yo pienso que no cuesta tanto trabajo, ¿no? Tener un poquito de interés por la gente que ha pertenecido a tu club, y esperemos que el Cádiz mejore en esa situación también. Yo la verdad te digo una cosa, en cuanto a las peñas del Cádiz, y de Cádiz sobre todo, de Cádiz, no puedo tener quejas ninguna, porque en cualquier evento que han creído conveniente, me han citado, me han, o sea, un asistente más, y la verdad, a mí cada vez que me llaman, todo lo que sea de Cádiz, allá voy. Y en cuanto a las peñas de Cádiz, no puedo estar quejoso para nada, para nada, para nada, ¿sabes? A las peñas, ¿sabes? Claro, claro, claro que sí. Es que al final, esa es la afición, la afición en la que demuestra el cariño, más que... Exactamente. Yo tengo aquí en casa que el otro día, la chaqueta todavía, que la tengo, y parece que no se ha puesto, la chaqueta del uniforme del Cádiz con el escudo del Cádiz cuando salíamos en los dos plazamientos. La tengo intacta. De los ochenta, ¿no? De los ochenta, salíamos con la chaqueta azul y el pantalón gris, y esa chaqueta está aquí colgadita, y bueno, ahí no hay quien la toque, ya por mis nietos y todo, se pelean entre ellos porque las quieren ellos, ¿sabes? Bueno, porque les quedan muchos años de pelea. Sí, es uno, y eso tiene muchos recuerdos, y eso ahora mismo de casa no tales. Que bueno, había muchas cosas que algún día deberían montar un museo, y habría muchas cosas que los cadistas nos quedaríamos flipados. Yo tengo aquí un libro del año del ascenso, cuando se hacía como jugaba cada jugador. El lunes salía tal fulanito, un, un, dos, un, tres, un, por Paco Perea, por Alpiña, que era primero y después de la muerte de Alpiña. En fin, te hablo de tiempo atrás, y Paco Perea y todo eso, que Paco Perea lo conocimos nosotros cuando se hacía una crónica en esto de música, y la hacía él, y entonces después entro haciendo deporte. Desde entonces, fíjate tú, todo lo que hemos vivido nosotros, ¿sabes? Ya ves, ya ves. Bueno, Manolo, te agradezco un montón que hayas estado este ratito con nosotros aquí repasando tu carrera y hablando de cadismo. Y bueno, un placer, de verdad, que me ha encantado la charlita, descubriendo también tus cositas del fútbol, tu trayectoria, y nada, ojalá tengamos otra charla prontamente, y si es en persona, con una cervecita y vemos la chaqueta esa, mejor. La chaqueta la tengo, lo que pasa es que carga con ella para Cádiz. No, eso a ver si yo... Bueno, pero igual me la, igual un viaje me la llevo, vamos, el próximo partido que es con el Mallorca a las dos de la tarde, creo, un domingo, ahí pienso estar yo. Ese es buen partido para estar ahí también. Para estar, no, ya los que quedan hay que estar en todo, hay que estar en todo, ¿sabes? Hay que intentar, aunque sea con la presencia, ayudar y aplaudir todo lo que se pueda. Y ayudar al equipo que le va a hacer falta, y a esos hombres que seguramente antes de salir ya estarán pensando a ver cómo va a ser el final, ¿sabes? Bueno, vamos a ver si hay suerte con eso y lo sacamos. A ver si los hombres tienen suerte, porque seguro que la van a necesitar y seguro que ellos estarán tan nerviosos como yo estaba en mi época. Bueno, espero que hayas estado a gusto, Manolo, y nada. Vale, pues muy bien, a ver si cuando... Yo ya te digo que iré a ver el partido contra el Mallorca, que es el próximo, luego creo que tenemos después en casa también el Getafe y luego no sé quién en el Mallorca también. Y yo sé que el último partido de liga en Almería, que a ver si allí no las tenemos que jugar todas, ¿sabes? Ojalá. Ojalá, por lo menos sería señal de poder tener la suerte de que si se hace que nos quedáramos en primera. Totalmente. Bueno, Manolo. Y te digo, Antonio, que si, como yo ya tengo aquí tu número, cuando salga y eso, si estás libre, porque claro, en hora de partido y todo eso, pues tendrás tu trabajo ahí en el campo y todo eso, pues si te veo y te conozco y nos vamos a hacer visitas. Claro que sí, yo no soy periodista, Manolo, yo soy aficionado. Sí, ya sé, ya sé, pero dentro de tu afición estás en el estadio, ¿no? Sí, hombre, claro, está claro que sí, está claro que sí. Porque a Hugo Baca lo veo muy a menudo. Claro, claro, yo, yo, vamos, si tú me dices que tú vas a tapar partido para Mallorca, yo me paso un ratito antes y nos tomamos una afuera y así te conozco. Venga, pues fenomenal. Hecho está. Yo normalmente solo llegué a dar casi una hora antes, ¿sabes? Estupendo, el tiempo justo, para echarse un par de cervecitas. Arrachar la cervecita y entrar para adentro. Claro que sí. Bueno, Manolo, un placer muy grande. Muchísimas gracias. Gracias a ti y suerte a todos nosotros, que es la afición del Cádiz y a ver si nos mantenemos. Eso es. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Ese nota, ese nota es del carajo. Esta semana, en ese nota es del carajo, hablamos de Pedro Calatayud Árez, más conocido para el cadismo como Pedrusco. Demarcación, delantero. Nacido el 18 de octubre de 1934, en el puerto de Santa María. Fecha de defunción 16 de noviembre del 2017. 160 centímetros y 56 kilos de jugador. Bueno, hablamos de Pedrusco, este nombre que me ha llamado la atención, como buen fumeta que soy, y digo, ¿quién heo, eh? Y mira, me he encontrado con una historia interesante de un futbolista gavitano del puerto de Santa María, de nuestra provincia, de nuestra bahía. No sé si el puerto lo podemos incluir. Sí, ahora vamos a meterlo. Y bueno, y que lamentablemente falleció, llamó yo el hombre, y que estuvo en el Cádiz en dos temporadas, en la 59-60 y 60-61 en segunda división, cuando el Chabal tenía 24-25 años. Se había leído un poquillo, aquí no hay mucho, pero como el hombre era del puerto de Santa María, el puerto de Santa María se encarga de tener una página que se llama Agente del Puerto, y le hace homenaje a gente importante del puerto, y está guay. Entonces por aquí nos dice que, dice, Pedro Caratayud Ares, posiblemente si no le unimos el apodo de Pedrusco, casi nadie lo relaciona. Extremo con preferencia en la izquierda, pero también interior, con un metro sesenta, pequeño de estatura, blanco de color, extremidades delgadas, llamaba a su cabello rojizo zanahoria que adornaba a una cara pecosa, con un aire infantil y travieso, que se parecía, como demostraba las portadas de los libros de la época, a Guillermo el travieso. Totalmente ni idea de quién es Guillermo el travieso, los más viejos lo sabrán. Pedrusco, el jugador por el que el Murcia pagó 350.000 pesetas en 1961. Falleció con 83 años. Vale, entonces ahora por aquí, buscando un poco más, nos habla de la trayectoria de Pedrusco, al cual ahora repasaremos ahora después, y vamos a leer lo que hizo por aquí. Dice, Pedrusco y Lod, dos excelentes temporadas. 59-61 en el Cádiz, grupo sur de la segunda división, que le hizo jugador apetecible gracias a sus 50 partidos, 3 de ellos de Copa y sus 12 goles, 10 de ellos en la última campaña. 60-61. Voy a verificar lo de los goles. Sí, es verdad, dio dos goles en las dos temporadas que estuvo. 12 goles. Al Murcia llegó en el 1961 tras un traspaso por el que se pagaron 350.000 pesetas desde desde entonces. Estoy loco por decir 350.000 euros todo el tiempo, porque esto es raro decir peseta. No sería el único trasfase porque el presidente Andrés Pintado, después de la anterior campaña donde se clasificó octavo y con Ignacio Izeguirre, que continuaba como entrenador, tiró la casa por la ventana. Se pagaron 600.000 pesetas a la Real Sociedad por Paz, un medio de contención. Además vinieron del condal filial del Barça y como compensación del traspaso de Ramón Marañón a los Azulgrana, el trío... Esto se está yendo por ahí, porque yo quería hablar de Pedrusco y tú estás hablando del Murcia. Pero, oda, sigo para abajo. Pedrusco jugó 14 partidos de liga con 4 goles. Dos de ellos al Valladolid. Uno al Córdoba y otro al Hércules. Y dos en Copa. Y en general con un discurril baldío de la costosa plantilla. La misma octava posición del año anterior. Totalmente. La siguiente temporada, con un nuevo presidente, Pedrusco solo jugó un partido de Copa frente a Lorenzo y en enero fue cedido al Plus Ultra, también del Grupo Sur, que por cierto perdió la categoría mientras el Murcia ascendía a primera. Pedrusco cumplía su última temporada que había firmado con el Murcia, 63-64, cedido al Atlético Ceuta. Que por cierto eliminaba la promoción de permanencia al Cartagena. Ahora, es que se está hablando nada más que de cosas de Murcia y yo creí que esto iba a ser del Puerto de Santa María. Bueno, total. Repasando la historia de Pedrusco, su trayectoria, pues mira, el Chava empieza muy jovencito en la cantera del portuense, obviamente. Y llega al Cádiz, pues ya como hemos dicho, con 24 años. Dos temporadas en el Cádiz, en la cual pues sí mete 12 goles, juega bastantes partidos para lo que era aquella época de que se jugaban pocos partidos. Y ficha por el Murcia, como hemos dicho, por 350 millones de pesetas. Perdón, 350.000 pesetas. Y en el Murcia, pues tiene dos temporaditas, lo ceden, como hemos dicho, al Plus Ultra, después al Ceuta y en el año 64-65 ficha por el Jerez Industria en tercera división. Ahí se mantiene tres temporadas y termina su carrera las tres últimas temporadas desde el 67 al 70 en el Rota, en tercera división. Equipo del que salió nuestro gran entrevistado de hoy, Manolo Villalba. Así que, bueno, esto es el dato que podemos dar esta semana. De este futbolista del carajo, al cual decían que era pelirrojo y con peca. Y que era muy bueno. Ay, mira, y en 1969 recibió la medalla de bronce al mérito deportivo otorgada por la Federación Andaluza de Fútbol. ¿Por qué? Pues no lo sé. Si le doy al artículo, el ABC no me deja leerlo, soy muerto. No, no me deja leerlo el ABC. Bueno, una lástima. Nada, pues esto ha sido lo que puedo decir de Pedrusco. Lamentablemente no hay ningún comentario en los comentarios de Cavista 1910. Y este ha sido el futbolista del carajo de la semana, Pedro Calatayú Ares. ¡Pedrusco! Ese nota, ese nota del carajo. ¡Tiene hijo, eh! Vaya papeleta, ¿no? ¿Y yo? Ahora estos mundos son del Betty, ¿no? Vaya, vaya casualidad, hombre. Vaya casualidad más grande, hombre. Ahora todos son del Betty, hombre. ¡Tiene hijo, eh! ¡Qué regalo! ¡Vaya regalazo! Esta semana, en Vaya regalo, hablamos de Jesús Imaz Ballesté. Más conocido para el cabismo como Imaz. De marcación media punta. Nacido el 26 de septiembre del 1990, en Lleida. 174 centímetros y 68 kilos de regalo. Y sí, sí está nacido. Bueno, hablamos de este futbolista que llega al Cádiz con 25 años, segunda división, temporada 2016-2017. Y bueno, y que jugó un total de seis partidos y metió un golazo. Hay que decirlo, metió un golazo al Numencia. Bueno, voy a leer lo que pone por aquí. Jesús Imaz se forma en la categoría inferior del Lleida, donde fue uno de los futbolistas más destacados de los juveniles. En 2014 ya había debutado en segunda división de la mano del Yacostera, donde llegó a disputar 61 partidos marcando 12 goles en dos temporadas. Cifra muy importante para ser un media punta. Encargado más bien de generar juego en tres cuartos del campo. El gran nivel mostrado por el futbolista en el Yacostera provocó que Lucan se interesara en su contratación, consiguiendo el fichaje días más tarde y convirtiéndose en uno de los pilares del club universitario. El futbolista llega con carta de libertad tras desvincularse de Lucan, donde fue el máximo ganador del equipo en la primera vuelta con un gol en Copa y cinco en Liga. Uno de ellos, Arcadi, en la jornada 11, con un partido que terminaría 2-2. Pero con la llegada del técnico, Francisco pierde protagonismo y decide buscar nuevo destino. Jugador de banda derecha con excelente golpeo de balón. Su papel fue testimonial. Hay jugadores que llegan al sitio adecuado en el momento perfecto. A Imás le pasó justo lo contrario. Álvaro García es un avión por la izquierda. Salvi vuelve a ser el que pedía a Cervera por la derecha. Y en la media punta, Akeche, que solo llegó unos días después que él, le adelanta por la derecha con ese golpeo de balón absolutamente mágico. Verdadera mala suerte la del catalán, que las pocas veces que le dejaron dio la impresión de tener mucho más fútbol en sus botas de lo que pudo demostrar. Tras algunas semanas convocado, pero sin poder debutar, lo hace por fin en un loco partido de Getafe. Deja tan buenas sensaciones que dos semanas después, en Soria, es titular. La respuesta, un golazo de bandera, que abriría el marcador para la nueva victoria amarilla. No fue lo único que hizo. Actuó en la media punta y cuajó un gran partido. Actuación que le abriría la puerta a la titularidad y a la breve fase del campeonato en la que tuvo minutos y se sintió importante en la plantilla. Jugó bien en Oviedo, pese a la derrota y el naufragio en la segunda parte, y volvió a vestirse una semana después la victoria en casa ante el Rayo, donde estuvo más gris obligado por las circunstancias del marcador apretado. Y hasta ahí. En las doce jornadas restantes solo disputaría dos partidos, siendo uno de ellos el de Valladolid, en el que Cervera decidió dar descanso a los titulares dando entrada a la segunda unidad de la que formaba parte. Pero es que ni siquiera tenía hueco en los cambios. Una de las decepciones sin duda de la campaña. No imputable ni al técnico ni al jugador. Simplemente, el once que se repetía cada semana estaba rendiendo a un nivel sobresaliente. Al verano siguiente, tuvo su última prueba en el trofeo. Él iba con muchas ganas y tuvo una buena actuación, pero no debió ser suficiente para Cervera, que lo terminó de rematar cuando no lo llevó ni convocado a los dos primeros partidos de Liga, habiendo incluso lesionados en la media punta, donde prefirió poner a Álvaro García al no disponer de Perea ni de Rubén Pérez. Eso fue la puntilla que dio su traspaso días después al Guisla de Cracovia. Bueno, como ya hemos dicho, pues el chaval se va al Guisla de Cracovia en el 2017-2018 en Primera División de Polonia. Ahí está un par de añitos jugando bastante, metiendo goles. Y en el 2018 ficha por el Jagiellonia, también de Polonia, en el que está todavía. Lleva seis temporadas jugando aquí el chaval, jugándolo todo y metiendo un montón de goles. Así que mira, como estábamos diciendo, se ve que encontró su sitio en la Liga Polaca y que no le va mal. Una lástima que no le fuera bien en el Cádiz, porque la verdad es que no tenía mala pinta, pero bueno, había que meter un regalo y estaba buscando yo un catalán. Había muchos más, pero este tenía cosas que contar. Voy a poner el audio del partido del Getafe, de la rueda de prensa, después hablando, ruines puras. Y ya está, poco más que comentar de este futbolista. Este ha sido el regalo de la semana. Y más. Sí, 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 nos lo hemos jodido porque, bueno, hemos sacado un partido adelante que se había puesto cuesta arriba con un gol de mala suerte que ha resbalado Papa Sancaré. Bueno, el equipo ha reaccionado a los dos goles del Getafe. Hemos tenido una opción clara de gol que ha sido el gol de Ortuño, que bueno, en el campo a mí me pareció muy justa el fuera de juego. Puede ser que sea, puede ser que no. El árbitro ha dado fuera de juego y la última jugada igual. Se podía haber equivocado a favor nuestro o a favor suyo. Ha pitado penalti y nos vamos con un poco de esa sensación de haber perdido tres puntos. ¿Qué os ha comentado Cifuentes en el vestuario? Porque estaba diciendo el míster que pareciera que decía que no era tanto como para penalti. No, yo estoy en el cambio igual que mis compañeros estaban cerca. Para mí el jugador del Getafe toca el balón y ya va directamente al suelo para que el árbitro pique. En ese caso ha picado. Alberto también dice que no toca en ningún momento al jugador. El árbitro pues lo saca. ¡Qué regalo! ¡Vaya regalazo! ¿Las cosas que pasan aquí en el fútbol? Bueno, cosas del fútbol y de la vida. Esta semana hemos tenido una semana, yo he tenido una semana bastante apretada de vida social furbolera tanto con el partido del Barça y porque el domingo tuve la suerte ya me imagino que algunos lo habréis podido ver tanto en Twitter y esas cosas que subí a la foto pues estuve con el periodista Axel Torres y con Raúl Fuente uno es de Movistar y el otro es de Radio Marca y estuve con ellos tomándome un cafelito, desayunando y me invitaron a asistir a la grabación de su programa que se llama El Morning Day que es un programa que si no lo conocéis os lo recomiendo está en iVoox y es un programa de futbolero muy friki, de fútbol raro pero charlita amable distendida y bueno, tuve la suerte de estar presente incluso de intervenir en un par de corgaeras lo recomiendo por ahí y bueno, eso ha sido una de las cosas que me ha copado un poco el fin de semana y aparte la otra, pues obviamente la entrevista con Fleur King en la cual vuelvo a repetir que le echáis un vistazo, que está interesante y que con furbolero Huertrapa echamos un rato del carajo destacar de esta semana, pues bueno, que el Chiclana vuelve a ganar se vuelve a meter en la pelea por ascender vamos a ver cómo continúa este final de liga detalle, nuestra amiga Berta nos manda un artículo de Knife en el que rememoran, nos recuerdan la tragedia de Hillsborough pues se han cumplido 40 años así que... 40 años creo, ¿no? o por ahí, 35 años hace hoy de esto aquel trágico partido, ¿no? del Nottingham Forest con el Liverpool bueno, hacemos un breve recuerdo de esto no sé si habéis visto la locura que he nombrado al principio del... ¿cómo se llama? del Málaga de un nota que... creo que era el Málaga con el Atlético de Madrid en el campo Atlético de Madrid y un nota que le pide la camiseta a un jugador y el jugador le dice y yo, pero es que me cuesta 50 euros otra camiseta y le dice, yo te la doy, yo te doy los 50 pavos y le das los 50 pavos y me ha recordado si no hubiera habido vídeo en plan de que yo, que voy para tu casa bájate y que te diga ¿qué te bajo? ¿media camiseta o una camiseta entera? y tú lleves 50 euros y le digas, no, no, la camiseta entera la camiseta entera pues las cosas estas, ¿no? ¿qué más? ¿qué más por ahí? pues irá no me puedo ir a olvidar porque ya me he estado olvidando le he dado, he pinchado y estoy, he pinchado lo que tenía grabado porque me había olvidado y estoy grabando encima enhorabuena Zorionac a la gente del Atleti a nuestros amigos y amigas del Atleti de Bilbao ¿por qué? pues porque sí porque han ganado la copa ya del Facha de una vez por todas tantos años que llevan peleándola que se la merecían por fin han sacado la cabarra en condiciones y sí, tenían que ganar tenían que ganar no tenían que ganar el Mallorca tenían que ganar el Atleti porque son nuestros colegas y le pesa quien le pesa y hay gente por ahí diciendo que hemos animado más al Atleti que al Cádiz contra el Barça por la pela eso es lo que hay porque sí porque el Atleti se merece eso y mucho más porque es un pedazo de club y su afición es del carajo así que me alegro un montón y bueno y espero que sigan muchos años más de éxito a partir de ahora bueno cositas más que cositas que nombrar por ahí pues bueno esta semana me junté con el compañero Jesús Dávila que es uno de los oyentes de este programa y que ha interactuado por aquí también y que ha adquirido su grandiosa camiseta del Fondo Su y bueno Jesús haz tú una foto picha y súbela ahí al Fondo Su al Instagram o al Twitter o algo de eso para que te vea todo el mundo vacilando y bueno os recuerdo que si queréis colaborar con este programa pues podéis hacer como Jesús y adquirir vuestra camiseta me habláis por privado me decís la talla y fabricamos y quedamos del tirón os envía lo que haga falta y esa puede ser la humilde forma de colaborar con este programa ya nos queda poquita temporada algún comentario que había por ahí que hablaba de que se echa de menos la sesión del Lodo Cadista de Karim y si es verdad que se echa de menos una sesión que bueno que dejamos de hacer y la verdad es que nunca di la explicación nunca dijimos nada pero bueno son muchos años trabajando juntos y hemos decidido pues para un tiempecito nuestra relación laboral y seguir haciendo cosas por tantos años y tal entonces bueno quien quiera seguir escuchando a Karim también le digo que tiene un programa que se llama Sobrevalorado y que está en ese mismo canal de Barrio Posca y bueno y ahora año que viene intentaremos retomar la sección de alguna manera de los grandes partidos y también a ver si sacamos victorias no solo derrotas por ahí que más cosillas destacar pues bueno lo que he dicho al principio de los Yellow Warriors pues esta semana también han vuelto a sacar el típico vídeo de apoyo de Yellow Warriors y nada pues vamos a terminar este programa poniendo el temazo de los Yellow Warriors también agradeciendo de nuevo al Jordi el contacto con con Fleurkin y nada nos escuchamos la próxima semana semana que viene programa número 26 también tendremos a invitado como siempre y vamos a ver como lo hacemos en Girona vamos a ver como pasamos el examen de otro equipo Champions nos escuchamos la próxima semana ya sabéis que dadle a me gusta compartid y si me veis me invitáis yeah pasó las horas y horas metió en los autobuses esperando que llegue el partido para verte ganar llamando con la cabeza a todos mis amigos mi pareja por culpa del Cali me quiere dejar y el amor que siento por ti es descontrolado no me bajas te voy a seguir siempre estaré a tu lado volviendo 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 triunfar es lo que más quiero y con coraje lo vamos a sacar que es el orgullo de nuestra ciudad solo hay un camino luchar para ganar y el amor y el amor que siento por ti es descontrolado no te vayas te voy a seguir siempre estaré a tu lado volviendo volviendo un camino triunfar es lo que más quiero y con coraje lo vamos a sacar que es el orgullo de nuestra ciudad solo hay un camino luchar para ganar solo hay un camino solo hay un camino solo hay un camino luchar para ganar barrio portas lo que me salga de la tota